¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Juanca y en este video tutorial te voy a enseñar otro ejercicio que puedes hacer en tu casa sin ninguna herramienta. Voy a enseñarte la lagartija de Spiderman. Es una lagartija especial para entrenar los pectorales y también como músculo secundario los hombros. Así que vamos a comenzar. Hacemos la posición inicial de lagartija. Manos al suelo, piernas rectas y en el momento que vayamos a flexionar los brazos, levantamos una pierna y la llevamos también hacia arriba, de esta manera. Vuelvo y repito, flexionando los brazos, levanto la pierna y cambio a la otra. Al hacer este movimiento lo que estamos haciendo es cargando un poco más los pectorales. Al estar con una sola pierna lo que hacemos es que los pectorales se tienen que forzar más para conservar el equilibrio y esto hace que se contraigan más y lo podamos tonificar bien a fondo. Es un ejercicio excelente para desarrollar los pectorales y también para tonificar los hombros. Así que es un ejercicio que además puedes hacer en cualquier parte, en cualquier momento y es bastante efectivo. Esta es la lagartija de Spiderman.